Hucharon boludo cualquiera Abajo uno Abajo, cuidado de la conduit Abajo, abajo todos El equivalente a Manaos en Uruguay Le voy al techo a ese heal Hola Q, si muero recuérdame como un héroe Hola 117 Abajo ¡Ay me subió uno! ¡Ay no lo escuché amigo! Muy roto Están subiendo Uy amigo potente Tenso el 2v2 tenso Se están yendo a researse Vamos a researlo atrás boludo Ya saben que estoy solo Cuidado Nachu, te van a apoyar Nachu Me mando contigo, me mando contigo Roto uno, roto uno, tienen azul, tienen azul Muy roto el pad, acá Quedó recién el mío ¿Dónde está? Abajo uno Puso aquel ¿Dónde otro? Están rotos, están rotos, están rotos Abajo Bien Queda uno, queda uno Acá, 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 acá 51 Da un tiro No Lo matan, lo matan, lo matan Lo matan ¿Qué juegan los pibes? ¿Qué juegan los pibes boludo? Un arma que está rota ahora, o sea no rota pero siento que es muy buena, es la... Un arma que está muy rota y está muy buena es la... Para mí el arma más rota de Apex Es la... Están acá, les pego de lejito con la G-Block ¿Roto? ¿Me pegan de atrás? ¿Estás sola, acá? No, 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 son dos, son dos, son dos, son dos Ah, ok, ok Uno se fue de para ahí atrás, una combi Tiran, tiran ciplan boludo Si se van sol sol Ay, le reí todo, amigo Amigo, no le di un tiro, malardo Tálgico, amigo, que cuando recién empecé Hijo de puta ¡Pará! Voy a ver si puedo ir para abajo de ellos Ahora nos lo hacen de celos, se han triplicado sea de mis nombres Tiran globo, eh O confía, amigo Ay, amigo, me están cayendo Me caen, me caen Vengo para esta casita, fue Ay, me asusté, amigo Me pegué un resalto Se pegan, se pegan, se pegan, creo Si, si, están acá afuera, acá en mi ángulo está buenísimo Le tiré una granada a Top Tire La tiré como al culo Hay gente derribada Hay gente derribada Pasó uno, pasó uno, pasó uno Pasó uno, pasó uno, pasó uno Pasó uno, pasó uno, pasó uno Mierda Abajo También se hizo Spiderman Abajo ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? Habados a palo Queda la ventana, la ventana ¡Nardo! Me sacó el juego No, lo muffaste boludo No, muffe Muffe, quedó en el medio de la nada además Vení, vení, vamo' a llevarlo, vamo' a llevarlo No, lo mataron boludo, no lo puedo creer Vení, vení, tengo una condura acá sola mía ¿Qué hacemos? Cordito man tri Podemos venir a la zona acá boludo No lo veo Están corriendo, pero están un tidial muy roto uno, hay uno muy roto, creo que lo mataron lo mataron, lo mataron tiene gente abajo, abajo, abajo acá se pegan, se pegan los ultimos vamos, 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 que se están matando a mi voy a tener que mandarme en allí yo también, yo también abajo abajo palo vamos una muerta acá bien el salto de papu épica por Natsu Natsu es por vos esta Natshu muy buena, muy buena muy buena amigo y se ganó con el chanto del papu bro vive boludo, mira esta partidaza épica no, yo tampoco, yo me comí el humo en la cara y tuve suerte y te disparó abajo otro una me lo mato, me lo mato que locura no trrr 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 me tiraron ulti me tiraron mal la ulti si, si, si nooo hay amigo, me agarro el otro por la espalda me cogió boludo avisen si me puyan ah, ya me estan puyan si, yo que la palo del gordito amigo me quedo el lifran la crakee boludo esta yendo por tu lado igual que ella esta yendo por tu lado igual que ella soy un gordo de mierda que juega muy bien boludo y no la pongo nunca mañana chupio stream ok? asi que les pido por favor mañana si van a colaborar esten aca en hora porque estoy seguro que despues de una hora de stream o dos horas ya no voy a tener conciencia de nada de lo que diga ni haga uuh allá arriba tengo corrido 95 es otro team es otro team es otro team aca, aca, aca roto uno ahi me tiro el mejor humo de su vida voy a decir donde ir Natsu que tenemos idea de esto amigos si morimos por culpa de Natsu hola apu hola todo bien amigo es como gracioso viste parece que no le doy las balas a tu me ataco me bajé a uno aca me bajé a uno aca ay amigo me comí un traverazo del pato Donald se gana la segunda se gana la segunda se gana la segunda del día en la tercera rank anula Mufa anula el Mufa anula el Mufa vente 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 me vengo me vengo me vengo me vengo voy yo looteando aca esta aca esta aca esta aca esta aca esta aca se gana se gana se gana uno en el teatro se gana no no ahi ahi va la energia de tu turbo cargador ahi cagado a palo 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 y este ¿te voy a caer? ¿de que lado? pichara a un boludo cualquiera cagado uno abajo uno abajo cuidado de la conduit abajo todos abajo todos malo de mi tiene muy mal hay ay uuuu Yo puedo puyar por izquierda, el tema es que si puyar por izquierda me rompen el culo, amigo. Dale, dale, tirale, tirale, ahora, ahora. Voy izquierda, voy izquierda, vamos izquierda, vamos izquierda, vení Natsu. Vení, no, amigo. No, me piquean los dos. ¿Me siento a uno? No, te tiraron. Arriba de otro, arriba de otro. Ah, sí, pero en el T. Me bajé a uno igual, creo. Ahora en el T, en el T. Ah, bueno. Jugaron muy cagones, boludo, estos tipos, pero en el T. Pero casi o no? Esta va para YouTube. ¡Suscríbete al canal!